La mía todavía no se ha conectado. La mía todavía no se ha conectado. Buenos días, ¿quiénes están ya tan puntuales? Javi, Santiago Cifuente, Rosita, Isabelita. Ya se está conectando Berenice y Jeremy. ¡Wow! ¡Qué puntuales! Muy buenos días. Que Dios me los bendiga, mis amores. ¿Cómo están? ¡Buenos días, Jeremy! ¡Bien, Jeremy! ¡Bien, Jeremy! Despertándose hoy más temprano. Ustedes dijeron que les gustaba temprano. ¿Desayunaron? ¡Buenos días, mis! ¡Hola, Danielito! Muy buenos días, mi amor. Bueno, mis... No desayunaste, Abba. Entonces nos vamos a apurar para tener el receso y poder comer, ¿ok? Así comen temprano y no les hace mal en su pancita. ¿Cómo están? Berenice todavía está tomando su cafecito, su juguito. ¡Qué rico! Muy bien, mis amores. ¿Cómo les está yendo con las tareas? A ver, cuéntenme. ¡Bien! Están super bien. ¡Temi! ¡Hoy voy a ser cristiana! ¿Tus planos? ¿Qué los vas a hacer? Sí, mis planos. ¡Buenos días, José Ángel! ¡Buenos días, Jeremy! ¡Mi príncipe! ¡Hola, Matías! ¡Hola, mis! ¡Hola, mi amor! Ya tenemos a Alison también. Terminando de desayunar mi vida, no hay problema. ¿Cómo, mami, sielo? Me voy a apurar para tener que tengan cabal sus 40 minutos y luego su receso y terminen de desayunar tranquilos. ¿Oyeron, mis amores? Les cuento que ya voy a llegar al colegio a prepararles su material para que lo puedan tener en casita y podamos utilizarlo en casa. ¿Oyeron? Vamos a reunirles su material para que puedan allá hacer actividades junto conmigo. Ustedes van a... ¡Hola, mi amor! Ahí se recuerdan que hoy tenían que tener una naranja o una fruta sin partir, entera. Los que no consiguieron naranja, si tienen manzana, lo que tengan en casita. ¡Miren! Tienen que hacer una fruta. Se dice naranja, ¿qué tal eso? ¡Miren! ¡Miren! Muy bien, excelente, Matías. Bueno, vamos a esperar todavía unos minutitos a Adrián. Buenos días, mi amor. Mi Sofi también ya está por acá, ya la veo. Buenos días, princesas. Buenos días, mis amores. Buenos días. Ya se presentó Javier en el chat. Muy bien, Javi. Ah, ahí está tu naranja. Muy bien, Adrianita. Si no tienen... Cualquier fruta que tengan. Si alguien porque no pudo conseguir naranja, tiene manzana, tiene banano, lo importante es que no esté partido. ¿Ok? Porque hoy vamos a aprender un nuevo tema en el área de destrezas de aprendizaje. Vamos a ver cuántos vamos. Vamos 13 todavía. Todavía nos falta. Vamos a esperar un minuto más porque ya son las y cinco. Un minuto más. Hoy tengo una dinámica para papás e hijos. Cuento que hoy van a participar sus papis en una dinámica. Lo primero que tenemos que tener en la mesa es nuestro libro sketch. Eso es lo primerito que vamos a tener, el libro sketch. El libro sketch. Buenos días, María Ángel. Buenos días. Buenos días, mi amor. Bueno, entonces, vamos a iniciar mis amores porque tenemos que empezar puntuales para que les dé tiempo de su repasión. Voy a pedir, por favor, que en este momento, como siempre arrancamos con nuestra, por así. ¿Quién la quiere hacer? Hola, ¿quién la quiere hacer? No, Daniel. ¡Yami! Daniel, tú ya pasaste, mi príncipe. Creo que le toca. Alison también levantó la mano. Le vamos a dar la oportunidad a Alison, mi vida, y ya luego, más adelante, vas a volver a pasar tú. ¿Oíste, Danielito? ¿Entendido, mi vida? Hoy le va a tocar a Alison, ¿ok? Bueno. Alison, micrófono abierto. Todos los demás, cerramos micrófono. Por favor, tenemos... Espérame, Alison. Solo se está incorporando Mackenzie, creo que es. Sí. Buenos días, Mackenzie. Buenos días, Miss. Hola, mi vida, con sueñito. Un poquito. Vaya, mi amor. Ahorita tienen que jalar su libro sketch, tenerlo listo, ¿ok, mi princesa? Su cuadrito sketch. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar con la oración y luego sigo saludando, mis amores. Señor Jesús. Te damos las gracias por un día más de vida. Hoy te pedimos que bandistas a los ancianitos, a todos los papitos, a mi maestra y a todos mis compañeros. Dios, ahora te pido que lo que estamos hoy, que lo que estamos hoy, no, no salga bien. Amén, mi princesa, muchísimas gracias, mi amor lindo, por esa oración. Dios te bendiga. Ok, mis amores, bueno, ya estamos casi la mayoría, no nos faltarán uno o dos, nada más, pero vamos a arrancar con las actividades del día de hoy. Hoy es miércoles, mitad de semana, así que nos vamos a quitar esa pereza. Nada de pereza, nada de aburrimiento, porque estamos empezando en línea. Ok, mis amores, bueno. Les tengo el reto auditivo, pero ahora lo vamos a hacer diferente. Van a escuchar ustedes sonidos y cuando yo diga, bueno, ahora sí, prendan micrófonos. Entonces, ¿qué sonido escucharon? Ustedes me van a mencionar, de los que escuchan, me van a decir, ¿qué sonidos escucharon? Antes no, hasta que yo quite el audio, ustedes van a poder contestar. Si contestan durante el audio, los demás compañeros no van a poder escuchar. Entonces, les voy a poner algunos sonidos y al final me dicen qué sonidos son los que escucharon, ¿ok? Bueno, empecemos, arranquemos. Esto se llama memoria auditiva. Vamos a activar nuestro oído con nuestro cerebro. A ver, chicos, escúchenme. Creo que no me entendieron la instrucción. Hasta que yo les diga, bueno, ¿qué animales escucharon? Antes nadie puede abrir micrófono. Nadie, 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 nadie. Ustedes en su mente digan, ah, gallo, caballo. Y hasta el final me dan la respuesta, ¿ok, Santiago? ¿Entendido? Nadie abre micrófono. Micrófonos cerrados. Ok, vuelvo a empezar. ¿Quién me está hablando? Yo, Vanessa. Hola, mi amor, muy buenos días. Estamos haciendo el juego de sonidos, memoria auditiva. No pueden decir la respuesta hasta el final. Hasta el final vamos a enumerar qué animales escucharon. Antes no, ¿ok? Vamos. Aparen micrófono. Hola, Valery. Buenos días. Aparen micrófono, mis amores. Bueno, ahora sí, pues. ¿Estás bien? No, no, no No, no, no Ok, tiempo ¿Qué animales escuchamos? De mayo ¿Qué fue el primer animal? El primer animal ¿Cuál fue? Caballo 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 estaba diciendo porque hace un rato no le pude escuchar porque todos estaban hablando. Creo que se fue de pantalla Javi. Me imagino que fue hacer algo. Ok, mis amores, los felicito. Esto se llama memoria auditiva. ¿En qué nos ayuda la memoria auditiva? En la lectura. Cuando nosotros empezamos a leer, conforme nosotros leemos, nuestra voz la escucha por este medio, la escuchamos y este medio manda la información para el análisis. ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿De qué se trata? ¿De verdad? María va al campo. Si yo solo leo María va al campo y no entiendo, voy a decir, es que María va a hacer algo. María va al campo. Mi cerebro está procesando la información. Lo imagina y entonces lo entiende mejor. De eso se trata. Ustedes ahorita no pudieron ver los animales. Solo los escucharon. Entonces, esta información pasó para acá arriba y ustedes se imaginaban a la gallina cocoroqueando o al perro ladrando, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos haciendo la dinámica de audición. Ok, ahora viene mi reto. Yo sé que cerca de ustedes hay un papá, una mamá, un abuelito, la señora que me cuida cuando no está mami, ¿verdad? Más de alguien hay ahí. O una hermana, ¿cierto o falso? O hay alguien que esté estignado. Y él también. ¿Verdad? Ahí están las supervisoras o los supervisores. Y él también. Va. Entonces, hoy vamos a hacer un juego donde ellos puedan aportarnos un apoyo, ¿ok? Para que ellos no solo estén ahí observando o viendo, sino que también ellos puedan participar. Vamos a agarrar nuestro libro sketch, ¿sí? Y vamos a dibujar a nuestra familia. Pero ojo, en este momento no lo van a hacer ustedes. Va a empezar la persona que está a la par de ustedes. No importa que sea la abuelita, no importa quién sea. Esa persona va a empezar el dibujo. No ustedes. Ustedes van ahorita, van a recibir. Cuando yo diga, bueno, tiempo, la persona que está haciendo el dibujo va a parar. O sea, que no lo tiene que hacer todo. Despacio, se va a dibujar, porque los adultos somos así como que más creativos, ¿verdad? Entonces, el adulto va a empezar a hacer el dibujo. Y después de un momento yo voy a decir, alto, que continúe el alumno. Alto, que continúe la mamá o la persona encargada que está ahí. Quiere decir que este dibujo va a ser elaborado por dos personas. Si hay una hermana, puede ser por tres. Si hay esta papi y mami, puede ser por cuatro. Todos los que estén en casa tienen que dibujar un integrante de la familia. ¿Sí? Todos. Todos tienen que participar. Todos tienen que dibujar. Entonces, en este momento, como yo voy a empezar a dar mi clase, ustedes van a sacar. Miren, pues el libro sketch, pásenselo al adulto que está con ustedes, o a su hermana, o a quien sea. Ellos empiezan a dibujar. Cuando yo digo la familia, pueden dibujar la casa, pueden dibujar el perrito, pueden dibujar todo. Es un dibujo bien elaborado porque va a estar hecho por dos personas, o tres, o cuatro, o cinco, los que estén en casa. Entonces, ahorita, el libro sketch para el adulto. Les voy a robar unos minutitos de su tiempo, porque yo sé que algunos, pues, están en la limpieza y todo, pero les voy a robar unos minutitos nada más. Entonces, ¿ya entregaron el libro sketch al adulto? Jalemos nosotros nuestro cuaderno de destrezas. Jalemos nosotros nuestro cuaderno de destrezas, porque vamos a empezar a trabajar. Cuaderno de destrezas. Cuaderno, no libro. Cuaderno de cuadrícula. Libro no. Ahorita es cuaderno. ¿Por qué vamos a trabajar en nuestro cuaderno? Ahorita les voy a poner yo en la pantalla lo que vamos a trabajar. Ok, aquí vamos a trabajar. Ok, mis amores, se recuerdan que hace unos días arrancamos con los números de tres espacios. Y dijimos que estos números eran números de tres dígitos, ¿verdad? En nuestra tablita tienen que tener una unidad, una decena, una centena. ¿Puedes dibujar? ¿Qué manda, Valery? ¿Está de acuerdo a dibujar ya? Ya, ellos ya tienen que estar dibujando. Ustedes están ahorita trabajando lo que yo voy a poner y ellos ya empezaron a dibujar despacio. La casita, cada uno de los integrantes, no todo. Si por ejemplo está mami y papi, que mami haga un pedacito, luego papi se lo pasa a mami. Y si solo está la persona que nos cuida, pues a ella le va a tocar hacer la mitad del dibujo. Mitad. Porque la otra mitad la van a hacer ustedes, ¿ok? Así como Carlitos y su hermano, Javi, si su hermano está libre, que su mami dibuje un pedacito, que Carlitos dibuje otro pedacito, si no tiene clase. Y Javi lo termina. ¿Ya? Bueno, pues empezamos a trabajar. Repaso rápidamente de la última clase cuando vimos números. Vimos nosotros los números del 1 hasta el 99. Y dijimos que estos números solo tenían unidad y decena. Después del 99, vienen las centenas, que es donde agregamos un número más, ¿verdad? Y explicamos que si nosotros escribimos los números dígitos con el 100, le tenemos que agregar un 0. ¿Ok? Entonces dijimos que después del número 100, los números que seguían eran 101. Le teníamos que colocar un 0 en medio para que tuviera la regla de las centenas, ¿sí? Por ejemplo, 101, si se dan cuenta, ¿este cumple las reglas? Sí, porque tiene el 0, ocupa tres espacios. Y si no estoy mal, nos quedamos en el 110, ¿verdad? Que dijimos que en el 110 ya no agregamos ceros, porque el 10 tiene dos espacios. ¿Nos quedamos en el 110, cierto o falso? Ok, entonces hoy vamos a escribir hasta el 125. Yo los voy a ir poniendo en la pantalla y ustedes van a seguir observando la escritura correcta. ¿Ok? Hasta el 125 porque mañana ustedes van a escribir hasta el 150. Mis amores, importante, cuando escriban ustedes sus números, es importante que los repitan en voz alta. Ya se dieron cuenta lo importante que es la audición, ¿verdad? El escuchar. Entonces, si yo escucho lo que estoy escribiendo, es más fácil que mi cerebro lo guarde, lo deje ahí y yo lo pueda recordar. Si solo lo escribo como una plana, mi cerebro no lo va a analizar y a los días se me va a olvidar. ¿Ok? Bueno, pues, yo les voy a ayudar poniéndoles en la pantalla los números para que ustedes los vayan escribiendo. Vamos a escribir el 111, por favor. Ahí continuando después del 110, ustedes siguen, si no les quedó espacio, pues en otra hoja. Pero si no, continúan en las mismas líneas. 111. Vamos, mis amores, porque yo voy a ir calculando que ustedes los escriban. ¿Listos? 111 escrito. 111. Ajá. Ok, recuérdense que todos los números que vamos a escribir son los mismos que ya conocimos, solo le vamos a agregar la centena. Un número más para que sean 100. 111. Siguiente. 112. 111. 111. 111. 111. 131. Yami. Gracias, Valería. Si me pones la manita. Está bien, Valería. Está bien. ¿114? ¿114? Valería, te voy a poner sobre. ¿114? ¿114? Vamos, mis amores. Así van junto conmigo y no se pierden. 115. Aquí voy viendo cómo van trabajando. ¿Ya se minan a mí? Ok, mi amor. María Ángel. Ahí bien trabajado mi princesa. 116. Con bonitos números, respetando espacios. No me vayan a hacer números del tamaño del cuaderno. Son números respetando espacios, ¿verdad? O pueden hacer un número en cada cuadrito. Se va a ver más elegante. Y este. 117. Ale, 117. 117. ¿Ok? 118. 118. ¿Qué manda? Yo ya terminé. Ok. 119. ¿Para qué? ¿Estás copiando, mi amor? Vamos, porque yo luego quito la pantalla y ya no vamos a poder observar lo que estamos copiando. Entonces tratemos la manera de hacerlo junto conmigo. Yo calculo el tiempo en el que ustedes pueden escribir. 120. Miren qué rápido. Vamos. 120. Siguiente. 121. Ya se dieron cuenta. Ya estamos por el 21. 121 o 121. Son los mismos números que ya conocíamos, solo le estamos agregando el 100, ¿verdad? 121. 122. 122. 122, María Ángel. El que acabo de poner, María Ángel, es este. Mira, mi amor, el que va a aparecer ahí. 122. Este, María Ángel. María Ángel, mira la pantalla. María Ángel. Mira la pantalla. Ahorita te va a aparecer el que te toca. Ese te toca. 122. 122. ¡Mamí! Ok. Solo le estamos dando chance a María Ángel porque ya no vio cuál puse. Siguiente, María Ángel. 123. ¿Qué pasa, princesa? Prende tu audio, María Ángel. ¿Marí Ángel, me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Bueno, siguiente, 124. Y llegamos a la meta. 125. Quien no ha terminado, se los voy a dejar ahí unos minutos para que puedan observar los números y terminar de copiar. El que termine me pone like. No me prende micrófono, no que me pone like. Por favor, en la pantalla. Yo ya sé que ustedes ya han terminado. Ahí estamos. Ya terminó. Bane. Bane. Ya terminó. Javi. Adriana. Sofi. Alison. Berenice. Daniel. Valery. Ya terminaron. Sigo observando. Jeremy también. Ya me marcó que terminó. Ok. Isabelita ya me había marcado. ¿Quién más ya terminó, mis amores? Pongan ahí. Rosita terminó. Muy bien. Mackenzie, ¿cómo vas? Ok. Mackenzie terminó también. Gracias, princesa. Ok. ¿Terminamos, mis amores? Tiempo, ¿verdad? Bueno. Como ya terminaron. ¿Qué manda? Ok. Como ya terminaron, pongo tiempo. Ahorita el alumno debe dibujar. La familia. Quítenle a mami o a papi el dibujo y ustedes dibujan un pedacito. Quítenle a mami o a papi el dibujo, a quien los esté apoyando y los quiero ver con su libro sketch dibujando un poquito. Si no lo terminan, pues lo terminará mami. Pero ahorita es tiempo para que ustedes me hagan el favor de empezar a dibujar. Todos dibujando. Muy bien. Tienes que seguir tú, Mackenzie. Ya te apoyaron en casita, ahora te toca a ti terminar el dibujo. Les voy a dar ahí unos minutos para que puedan terminar el dibujo. Ok. Quiero verlos todos dibujando, terminando ese dibujo porque va a quedar hermoso porque hoy lo hicimos en familia, ¿verdad? Entonces, vamos, pues. Quiero ver cómo trabaja. Quiero ver, José Ángel. Siga dibujando. Ajá. Muy bien, José Ángel. Sigue dibujando, sigue dibujando. Te toca a ti. Ok, ahorita dibujando. Si tienen perritos, si hay mascotas en casa, si hay un lorito, un periquito, lo tienen que dibujar. Todos los que vivan en casita. Vamos a ver, pues, ¿cómo trabajan? Mis, disculpe. ¿Qué es lo que tiene que dibujar, Rosita? En familia tienen que dibujar una familia, venga de redundancia. En familia ustedes tienen que dibujar, el adulto debe dibujar la mitad de una familia, de su familia, ¿verdad? Pueden dibujar la casa, quienes viven en casita. Lo empieza el adulto, pero si no empezó usted, que empiece ahorita Rosita y usted lo termina. Ah, va, perfecto. Bueno. Ok, aquí están todos. Eso, excelente. Enchulando el dibujo. Eso está excelente. María Ángel, estás dibujando, mi amor. ¿Sí? ¿Terminaste, Jeremy? ¿Dibujaste a todos los integrantes que viven? Mami, papi, tú. Daisy, creo que se llama la perrita. ¿La dibujaste? ¿Los pececitos? Porque hay pececitos en casa. Ah, dibuje, pues. Tiene tiempo. Tienen buen tiempo. Les aviso, les voy a avisar. El Zoom ya me avisó que nos quedan unos minutitos. Como yo sé que algunos todavía no han terminado de desayunar. Entonces, cuando termine este Zoom, ustedes van a poder refaccionar o desayunar, ¿verdad? O comerse algo para terminar de llenar su pancita. Y nos vamos a volver a conectar a las nueve en punto para el siguiente tema. ¿No? ¿Lo puedes pintar, mi amor? ¿Lo puedes pintar? Acuérdense que todo dibujo que es hecho con arte tiene que tener su color, ¿verdad? El que ustedes hacen. Porque ustedes no tienen un papá blanco y negro. Ustedes tienen un papá morenito o clarito, ¿verdad? Y su papá tiene ropa. Su mamá tiene ropa. ¿Verdad? Si dibujaron al perrito, tiene pelo. ¿De qué color es el pelo del perrito? Entonces, tienen ahorita para terminar el dibujo. Entonces, ya saben. Si el Zoom se acaba, nos conectamos a las nueve. Por favor, van al baño porque después no va a haber permiso porque nos toca un otro tema. Me voy a poner ahí una cancioncita. Y les recuerdo que el día viernes tienen exposición. Ahí se acuerdan que tienen exposición de un animal que a ustedes les guste. Ahorita les pongo la cancioncita. Ahí está. En lo que ustedes trabajan. El podrido Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. El piquiño Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El podrido Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. El piquiño Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando a pie. El podrido Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. El piquiño Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachadito. El podrido Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. El piquiño Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora sacudiendo mucho el guampito. El piquiño Lalo camina hacia adelante. El piquiño Lalo camina hacia atrás. El piquiño Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora sacudiendo mucho el guampito. El piquiño Lalo camina hacia adelante. El piquiño Lalo camina hacia atrás. El piquiño Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora los movimientos muy exagerados. ¡Vamos! El piquiño Lalo camina hacia adelante. El piquiño Lalo camina hacia atrás. El piquiño Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. ¡Abrápido! El piquiño Lalo camina hacia adelante. El piquiño Lalo camina hacia atrás. El piquiño Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y todos aplaudiendo. El baile ha terminado. Y todos aplaudiendo. El piquiño Lalo camina hacia atrás. ¡Ay! ¡Me encantó viéndolos moverse! ¡Qué alegre! ¡Mí! ¿Qué manda mi vida? No hay que pintar. Bien mi cielo. Bien hay que pintar. Bien hay que pintar. Bueno mi vida. Nos quedan dos minutitos. Todavía pueden seguir ahí trabajando. Dos minutitos. Y terminamos. Luego vamos a arrancar con la refa o desayuno para algunos. Y luego regresamos. Gracias. y los miro bien emocionados pintando así me gusta que trabajen bien bonito ay que bonito María Ángel que dónde te está quedando mi amor tu mami hizo unas montañitas ahí hay las pintas de verde vamos a ver Santiago Cifuentes también me está mostrando quiero ver Sandy ahí le preguntan a mami o a quien les ayudó muy bien Santiago solo pintar y ya está listo ese dibujo ahí le preguntan a mami o a papi al final le dicen ¿quieres dibujar algo más para ver? ¡ah! ¡vamos Matías! ¡vamos Matías! ¡muy bien Matías! ¡qué lindo te está quedando! ¡yo te digo Matías! ¡muy bien Matías! ok mis amores el Zoom se va a acabar regresamos a las 9 ya comiditos y ya que vayan al baño y ya que vayan al baño ok este dibujo lo pueden terminar si quieren de pintar cuando regresemos se recuerdan de que deben de tener su fruta entera cualquier fruta un cuchillo de mesa que son los cuchillos que no tienen mucho filo porque lo vamos a usar y su estuche tijeras y como eso va a ser al regreso a las 9 los espero ya se va a terminar este Zoom esperemos ahí que se termine solito